Eurovisión 2019, Miki Núñez graba en Barcelona el videoclip de la venda. El videoclip está dirigido por Adria Puyol y Félix Cortés y pretende contagiar a Europa la alegría de vivir. Miki Núñez se encuentra inmerso en la grabación del videoclip de la venda, tema con él representará a España en el Festival de Eurovisión 2019. El concursante de OT 2018 se ha desplazado a la localidad de San Cugat del Vallés, en Barcelona, para ponerse a las órdenes de Adria Puyol y Félix Cortés, directores del video a cargo de Nebraska Productions. El videoclip va a ser una combinación de muchas cosas gays, mucho color, mucha fiesta, gente bailando, ha explicado el artista, que pretende que se vea la metáfora, el mensaje de la canción, explicado en el video. Miki cree que tanto la puesta en escena como el videoclip son muy importantes para quien no entienda la letra, motivo por el que TVE y su equipo están trabajando para expresar el sentimiento de la venda en todas sus variantes. El propio Miki ha aportado ideas para el video junto al compositor de la canción, Adria Salas, vocalista de la pegatina. Por su parte, se muestra tranquilo en la que es la primera grabación de un videoclip profesional, me han dicho que sea muy natural, que sea yo mismo, que es lo que a mí me gusta, ser natural y que salga orgánico. En las imágenes, se le puede ver recibir las indicaciones del equipo, vestido cómodamente con unos vaqueros y una camisa que bien podría formar parte de su armario. Se desarrolla en un mercado vintage. El rodaje se está desarrollando en Mercantique, un mercado vintage de San Cugat del Vallés donde el intérprete graba junto a un numeroso grupo de figurantes decidido a sumarse a su fiesta. Cuando escuchamos la canción el concepto era que la gente se quite la venda, que salga a disfrutar, el contagio de que la vida es bonita, la ilusión, ha expresado Adria Puyol, uno de los directores. Por este motivo, el representante español llevará su alegría por localizaciones como un chiringuito. Ha sido divertido trabajar con Miki, ha añadido. Es muy fácil, enseguida hace lo que le pides, y propone. Nosotros queríamos que fuera él, que se sintiera cómodo. Es su videoclip y cuando alguien está fresco, y canta lo que le sale de dentro, es cuando realmente transmite, valor a Puyol. Gracias. 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 Gracias.